They call me hell, they call me Stacey, they call me hell, they call me Jane, that's not my name, that's not my name, that's not my name Hola lindas, bienvenidas a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo mi primer tutorial de maquillaje Bueno, yo no es que sé muchísimo sobre maquillaje, pero bueno, he tenido dos cursos Entonces por eso usé un poquito y les quiero mostrar este look que me parece ideal para fin de año Es súper intenso la mirada, tiene destellos dorados, abriguitos y es súper glow en el rostro Y me encantó muchísimo cuando yo lo vi, entonces dije, bueno, lo voy a adaptar a lo que yo sé y voy a usarlo para estructurar Entonces si quieren aprender cómo hacerlo, quédense viendo Bueno, como ven tengo un peinadito diferente y se llama Wet Look Bueno, el primer paso en sí es obviamente preparar tu piel, esto quiere decir usar la base, corrector y todo esto Yo ya lo tengo aplicado y también ya pinté mis cejas, así que si les gustaría saber un poquito cuál es mi rutina para eso Déjenme un comentario en la parte de abajo Bueno, el siguiente paso sería aplicarnos este primer para ojo Este paso es súper importante en este maquillaje de noche Porque queremos que nuestros colores estén súper bien pigmentados Y que duren toda la noche también Bueno, lo que yo tengo es el milano Aquí me llame esta luchita Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer es elegir un color base En este caso yo estoy usando el Stark de la Naked 2 Que es un color rosita que me sirve como para ponerlo sobre todo el párpado Bueno, y como lo que yo quiero hacer es un pequeño Smokey Eye Con bastante dorada en la parte del centro Lo que tendrías que coger luego son unos colores tierra Bueno, mi Smokey Eye es así y a mí me gusta de ese color Pero ustedes pueden también, si les gusta, qué sé yo, algo más oscuro Voy a usar un negro O también tengo un tono que es un poco ciruela Que también me gusta Pero en este caso voy a usar un Smokey Eye con cafeces Entonces, lo que uso es una brochita un poco más Como gordita, no sé, circular No sé si lo pueden ver No tan anchita Y voy a usar el color Cover De también la Naked 2 Que es un cafecito Lo que voy a hacer es aplicarla de la esquina Hacia dentro Luego con la otra brochita voy a comenzar un poquito de clima Y ahora lo que vamos a aplicar sería esta sombra Que es súper pigmentada, es dorada Que es como que el más importante del look No sé si lo pueden ver ahí Es bastante brillante Pero yo considero que para ponerla Tenemos que usar antes también como un pequeño primer O base sobre esto para que el color quede súper bien en el ojo Entonces lo que yo aplico es este iluminador en crema Que es de Sammy Que me parece súper bueno para justamente Aplicarlo debajo de una base que sea tipo escarchada o así Y que los colores queden perfectos Yo voy a aplicarlo con esta aquí Que es una súper finita, tipo angular Justo en la parte donde quiero poner esta sombra Algo así nos quedaría Pero no se asusten porque esto va a ir por debajo Entonces no se va a matar para nada Luego con esta brochita que es también chiquitita Voy a coger un poco el producto Y voy a ir aplicando Eso sí tengan mucho cuidado Porque bueno, al menos esta aquí es el still outer Y sí se cae un poquito Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer es Bueno, yo usando una brochita bastante finita Coger un poquito más de café En este caso es el color Primal También de la Make It 2 Luego un paso súper importante Que no pueden olvidar Es difuminar todo el color Lo siguiente sería aplicarte Con unos tonos más claritos Algo de sombra en la parte De abajo de la ceja Para que sea mucho más definida Y le dé un poco más de luz Lo siguiente sería aplicar Las pestañas postizas Yo considero que para este maquillaje Es esencial Porque las pestañas postizas Te hacen ver una mirada mucho más abierta Y mucho más llamativa también Bueno, si ven cómo cambia la mirada Este sería un poquito el resultado Luego, eso sí, tendríamos que aplicar Un poquito de alineador líquido Y para unir tus pestañas bebés Y las pestañas postizas Tendríamos que usar un rímel Bueno, yo tengo el que es de Palladio El Max XXL Lash Que me parece increíble La verdad, yo siempre lo uso Porque te deja las pestañas súper largas Pero también es importante No aplicar muchísimo rímel Porque si no luego se te van a pegar las postizas Y se va a ver como Pestañas de araña En forma de patas de araña Así como una foto que yo vi Ya se las voy a poner por aquí Si ustedes no son muy expertas en hacer el cat eye O sea, la línea aquí de gatito Les recomiendo muchísimo que usen un poquito de cinta ansiva Que simplemente se la pegan aquí Y le dan un poquito de forma Y luego cuando ya la terminen se lo sacan Porque la verdad pueden arruinar todo su maquillaje Si es que les sale mal Yo ya tengo un poquito de práctica Tampoco mucho Pero bueno Lo voy a intentar Bueno, lo siguiente que yo haría Sería aplicar un poquito de alineador blanco En este caso yo tengo uno de NARS En la parte de la línea de agua De la parte de adentro del ojo Para que sea mucho más abierto Luego para el delineado de abajo Lo que yo voy a hacer Es utilizar un poquito de la sombra Negra o más oscura que tengo En mi paleta Que es el Undone Con una brochita angular Que tengo por aquí Yo suelo hacerme delineado De afuera hacia adentro Pero solo hasta la mitad Y es una costumbre que tengo Bueno, lo último que tendríamos que hacer En la parte de ojos Es aplicarnos un poquito También de rímel En nuestras pestañas Más chiquitas de abajo Y por último Bueno, yo tengo este Este que tiene que hacer De No sé si iluminadores Pero sombras súper brillantes Que también sirven para iluminar Y bueno, yo voy a usar El tono que es más clarito Con uno que es más doradito Para la parte de la grima Bueno, luego Este Muchas veces cuando nos pintamos los ojos Nos pasa que se nos cae Un poco de maquillaje En la parte de aquí Entonces lo que yo voy a hacer Es de nuevo volver a aplicar Un poquito de mi corrector E iluminador Para que esta parte quede perfecta Que no haya ningún residuo De sombras Y con una Beauty Blender Lo voy a difuminar Y lo siguiente que voy a hacer Es con un corrector Que es un poco más claro A mi tono de piel Que es este aquí Es de Maybelline Lo que voy a hacer Es agregarle Un poquito También a mi zona De las ojeras Para iluminar En forma de triángulo Invertido Como le hice También con este mismo corrector Voy a usar Para iluminar La parte de la zona T Y un poquito En la parte De arriba Lo siguiente que yo voy a hacer Es con este Eyebrow Cream De Sammy Que es un color Súper oscuro En crema Este aquí yo lo uso Para contornearme El rostro Y lo voy a aplicar Un poquito De ahí Con la misma Beauty Blender Que tengo Lo que voy a hacer Es difuminarlo Súper bien Para que no se vean manchas Eso también es súper importante Tener bastante paciencia En la parte Que se disminan Lo siguiente Sería aplicarnos También nuestros contornos E iluminadores Con esta de aquí Que es en polvo Que es mucho más ligero Pero obviamente Como es un maquillaje cargado Para la noche Es ideal Usar también En crema Para que no dure Muchísimo más tiempo Lo que yo voy a hacer Es aplicar un poquito El más oscuro En la parte Donde dicen los contornos Exactamente Luego me estaba olvidando Si es que a algunas Les gusta también Afinarse la nariz Con contornos Lo único que tienen que hacer También es aplicar Un poquito De color café Justo En la parte De las esquinas De la nariz Bueno Lo siguiente Sería aplicarnos Un poquito De nuestro Polvo Bueno Yo tengo este aquí Que es de Benefit Que es buenísimo Esto Lo recomiendo Al cien por ciento Es el tono beige Es el Hello Flawless Y créanme Que te deja La piel Mate Su tono Que es ideal Bueno Para seguirlo Obviamente Lo siguiente Que usaría Para iluminar Y usar como blush En realidad Yo quiero un look Que sea súper bronceado Y que sea natural Pero iluminado también Lo que voy a hacer Es usar Estos dos productos Esto Como una paleta De iluminadores Que ya se las mostré antes De Bobbi Brown Y esto Es un bronzer De MAC Que me parece súper lindo Y natural Lo que voy a usar Es esta brochita Que tiene especie De abanico En forma de abanico Y voy a mezclar Estos dos tonos Que son Un blanco Y uno rosado Para usar En la parte superior Del pómulo Y que se vea Ese brillo natural Que estoy buscando Se asemeja mucho A la técnica Esta del strobing Que es como que Iluminar muchísimo Más que Contornear También podemos Aplicar un poquito En la zona T Y en la parte superior De la mandíbula También Para iluminar Un poco Luego Con una brochita Ya más De blush Bueno Las que se Para contarles También Estaré Aplicando Este bronzer En la parte Del blush Donde iría A ubicar el blush Es decir En las formas La idea es que se vea Un look Súper Bronceado Y brillante Bueno Y ahora viene Mi parte Favorita Que es Elegir Nuestro labial Bueno En este caso Yo tengo Para ustedes Cuatro opciones De labiales Que podemos usar Porque depende Mucho De que nos Vayamos a poner Porque si tenemos Un look Súper llamativo Ojos llamativos Obviamente Vamos a querer Un poco Como que Neutralizar Todo el look Con unos labios Nudes O claritos En cambio Si tenemos Por ejemplo Un vestido negro Un jumper negro Que es súper muerto Y tenemos arriba Iluminado Entonces nos va a quedar Súper bien Unos labios Así intensos Y bueno Yo tengo estos aquí Que son El please me De MAC Que es uno Rosadito Que es ideal Con tonos nudes Que es ideal Para Un look Que no sea Tan llamativo Luego también Tengo este Que es el Shanty De Palladio Que me parece Súper lindo Es uno Como cafecito Luego tengo Este Que es Un tono mate No me acuerdo La marca La verdad Se llama Hypnotize Y el de acá Se llama Spellbound Los compré En Dipaso Y son súper chederas Porque son Completamente mate La verdad No me acuerdo La marca Porque se me borró Tenía el nombre aquí Pero se me borró Y bueno Este aquí Es como que Para un look Que sea súper Neutro Y que quieras Llamar mucho la atención Con este lápiz de labio También depende De la personalidad De cada uno Y el que yo voy a usar En este momento Para mi look Va a ser este aquí Que es El Shanty Ya lo dije Que es como un conchovino Rojizo Más o menos Que me encanta Bueno Lo primero que voy a hacer Antes de aplicarlo Sería Ponerme un poquito De base O corrector Para que me dure Muchísimo más En los labios El Lápiz Luego Yo voy a utilizar Un lápiz No es exactamente El color Shanty Pero uno parecido Y que nos sirve Para si queremos Que nuestros labios Sean mucho más grandes Delinear Un poquito Por la parte de afuera No exagerado Ojo Porque si no Se va a notar mucho Que no son nuestros labios Y Lo que vamos a hacer Es alinear Un poquito Por arriba De nuestra línea Súper bien Aparte de eso Nos va a ayudar A que Al momento de aplicar Nuestro labial Sea mucho más fácil Porque no se nos va a salir Como que mucho Producto Afuera del labio Y bueno Lo siguiente Sería Obviamente Aplicar Nuestro labial Si es que por algo de motivo Se nos sale De la parte Del labio El producto Lo único que tenemos que hacer Es con un poquito De corrector Iluminador O cualquier cosa Que sea clara Obviamente Si es mucho Tenemos que sacar El producto Y también Para que se vea Mucho más definido Podemos alinearlo En la parte De afuera Bueno Y ya por ultimísimo Paso Si es que ustedes Tienen en su casa Bueno esto es opcional Completamente Pueden aplicarse Un HD High Definition Powder O estos polvos blancos Que son para que Nos dure muchísimo Más el producto En este caso Yo ya tengo este Que le mostré En el haul anterior Que es de Make Up For Ever Y bueno La verdad es que ya hice La prueba De lo de que Si salía con flash Muy blanco Y depende también Mucho de la cantidad De producto que uses Entonces lo único Que yo voy a usar Es un poquito Nomás Simplemente Para sellar Completamente Todo el masillo Voila Bueno lindas Eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Muchísimo este tutorial De maquillaje No se olviden De regalarme un like Si les gustó el video O un like Si no les gustó Compartirla con sus amigos Y suscribirse Porque es gratis No se olviden De decirme En mis redes De Instagram En mi Facebook Y en mi blog Para saber Que estoy subiendo Constantemente También déjenme Una sugerencia En los comentarios Para saber Que puedo subir En los siguientes videos Porque como ya saben He regresado Y voy a estar subiendo Un video semanal Y bueno Eso es todo Besitos That's all my name That's all my name